¿Este niño tiene capacidad de decisión? No, pero sé que esto le va... No, pues así con hijos de agricultores o hijos de... ¿Cuál? ¿Qué me hace sentir mi niño pequeño? Pues todos, como... Pues eso es bueno. Pues eso es bueno. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!